Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 109 y el avance del capítulo 110 del desafío 20 años. El capítulo 109 del desafío inicia con los integrantes del equipo PIBE llegando a Playa Baja con aptitud positiva por la decisión que tomaron de rechazar el pago del arriendo propuesto por sus contrincantes. Mientras tanto en la casa Tino los superhumanos critican a sus rivales por el apego que le tienen al dinero. Kevin es cuestionado por sus compañeros acerca de cómo reaccionaría si le hubiese tocado compartir el mismo espacio con Natalia, por lo que el concursante revela que lo más probable es que hubiese hecho como si no asistiera. Seguidamente Magia Aristizábal se reúne con los finalistas en el Club House y aunque su propósito es que todos se integren, surge un incómodo momento entre los equipos debido a la plata que cobró la escuadra azul luego de la revancha. Ya que Jerry Sensei se enfrentan por su opinión acerca del dinero, pues el equipo PIBE pregunta por qué les cobraron tanto y los del Tino cuestionan por qué no hicieron una contrapropuesta. Por su parte Natalia llama particularmente la atención debido a que mira fijamente a Kevin y su acompañante Guajira. Se percata de lo incómodo que se encuentra la joven y le cuenta al capitán del grupo rojo lo que está ocurriendo en la comida. Al día siguiente los desafiantes protagonizan un momento conmovedor al tener la posibilidad de estar cerca de la Copa de los Campeones y soñar con escribir su nombre en este importante trofeo, por lo que prometen hacer todo lo que está a su alcance para lograr este objetivo. Seguidamente Andrea Serna les comunica a los equipos que la prueba que viene ya no se enfrentarán por equipos sino por parejas y deberán luchar por los brazaletes de salvación. La prueba se llevaría a cabo por duelos. El primer duelo competiría en Natalia con B y Caroline con Jerry. La pareja ganadora inmediatamente queda como finalista del desafío 20 años. La segunda pareja quedó conformada por Kevin y Guajira y Darling con Sensei. Seguidamente empezó el primer duelo en el box blanco cuya premisa es no tocar el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, equilibrio, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron Caroline con Jerry. Para este avance el capítulo 110 se vivirán muchas emociones ya que se llevará a cabo el duelo de salvación entre Kevin con Guajira y Darling con Sensei, que comenta por diferentes spoilers que los ganadores serán Kevin con Guajira. Seguidamente se dará inicio a la gran batalla de eliminación en el box negro en donde las parejas perdedoras, las cuales como todos sabemos serán Darling con Sensei y Natalia con B se enfrentarán a muerte en el box negro por el tercer cupo para la final. Como todos sabemos el desafío 20 años ya está en su recta final y hacen falta escasos tres capítulos para que se conozca el gran ganador de los 1.200 millones de pesos. Sabemos que a lo largo del reality se filtraron casi que todas las eliminaciones por X y TikTok. De hecho hay una nueva filtración y es que las dos parejas se enfrentarán a muerte y que la pareja eliminada será Natalia con B. Que luego de la eliminación de Natalia con B se enfrentarán Kevin y Guajira y Darling con Sensei y Caroline con Jerry y que de estas tres parejas sale eliminada Caroline con Jerry. Estas tres parejas son muy fuertes y cualquier mínimo error puede hacerlos perder y parece ser que Caroline se retrasa y llega de último. Esto quiere decir que los finalistas del desafío 20 años serán Kevin con Guajira y Darling con Sensei. Que de hecho también se está comentando que ya la final del desafío 20 años se grabó y que los ganadores del desafío serán Kevin con Guajira. ¡Gracias!